¿Amor? Eso solo pasa en las leyendas. ¿Crees que alguien quiere culparte a Drede? Es muy improbable que esa criatura entrase aquí sola. Te recuerdo que el Eliseo es mi paraíso. No es de nadie más. Voy a ver si puedo localizar al caballo. ¿Qué aspecto tiene? Lo reconocerás cuando lo veas, créeme. No es solo una bestia inmortal. Además, es aterradora. Los caballos no me asustan. ¿Por dónde lo han visto? He oído gritos que venían del arboreto de Asfodelos. Puede que esté asustando a los civiles. Lléváselo a mi mozo de cuadra, el jinete de Artemisio. Él sabrá cómo devolverlo al galope a la pesadilla de la que salió. Ok. ¡Otro caballo inmortal! Esos son mis favoritos. ¡Otro caballos! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. ¿Qué les está pasando? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. I like it. No te acerques más. Estás asustando a mi caballo. Es un animal muy tranquilo. ¿Has visto a tu caballo? Los otros han salido despavoridos. ¿Le pides a un ciego que vea lo que tiene delante? Pues claro que no lo he visto. No. Disculpa. Son tiempos difíciles. Me temo que no van a mejorar gracias a mí. Tengo que quitarte ese caballo. No te atreverás. Primero, Perséfone me quita la vista. ¿Ahora quieres quitarme a Orfi? Le gusté desde el principio. Cuando escuché su relincho salvaje, me acerqué a él sin temor y me lamió la mano. ¿Dices que Perséfone te dejó ciego? Ordenó que uno de sus soldados divinos me abrazara. Fue un castigo, por decir lo que opinaba sobre su paraíso. Alguien le fue con el cuento y dijo que no merecía ver la belleza que había creado. No tendría que estar en el Eliseo. Nosotros tampoco. ¿En un reino que predica perfección pero que solo muestra mentira? Piedad. Deja que me lo quede. Lo que no sabes es que este es el caballo de Hades. Tiene que volver con él. Me da igual. Por Orfi, soportaría el castigo del mismísimo Hades. Recuérdalo. No me olvidaré de esto. ¡Sol, chico! Que no se entere, Fobos. Pero, eres un animal impresionante. Tengo que llevarle a este caballo a Adonis o al mozo de cuadra. ¿A quién elijo? Adonis. Adonis. ¿Caemos bien a Adonis? ¿O caemos bien a... A... Persephone. Es momento de elegir. Es que Persephone es Persephone. ¿Cómo veas? Es hora de elegir. Yo, yo me lo quedo. No, yo me lo quedo. ¿Qué? No, yo me lo quedo. D'Adonis A ver si D'Adonis porque me lo fo... ¿Sabes? Pero es que puedo ser su nueva fraudita Es que no lo entiendes Que ya le he tirado la caña una vez ¿Estás a tiempo? ¿Se lo damos a él o se lo damos a la otra? Todavía estás a tiempo Yo ya he decidido Pero te estoy diciendo que si quieres cambiar de elección Estás a tiempo Buenas lucas Pues bien ¿Y tú qué tal? ¿Y para dónde tenemos que ir? Para... Vamos Vamos Vamos, vamos ¡Ay no! No he elegido yo, lo ha elegido el caballo El caballo se ha hecho tepe ahí Yo no he tenido nada que ver ¿Dónde? ¿Dónde se ha hecho tepe el caballo? El caballo ha decidido que tiene un nuevo dueño Creo que Adonis le sacará un buen partido a este caballo ¿Puedes llevarlo con él? Este caballo se lo llevaré de tu parte Siempre y cuando no me pisotee por el camino ¿Fobos por qué se ha vuelto...? Ah, sí, 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 siempre fue así, ¿no? Joder, ya... Yo te he dado oportunidad de elegir Yo te he dado la oportunidad... Claro que he elegido yo Pero yo te he dado la oportunidad de elegir A mí lo que paso deje de pasar me da igual Yo te he dado la oportunidad de elegir Así que yo estoy bastante tranquilo Voy a activar la oportunidad de elegir Esas pero la oportunidad de elegir Esas, como puedes ver, ya no entran 75% Y ahora estás para hacer una oportunidad de elegir Esas más de 10 bar proximidades No entran, ya no entran. Esas más de 10 bar Y encima no vamos a mentir a Persephone, le vamos a decir con tus cojones que se hemos dado al otro. ¿Por qué? Porque así. ¿Qué tal me vio? ¿Qué tal me vio? ¿Qué tal me vio? ¿Te dais buenas noticias? Sé que Hades echará de menos a su bestia. Me he encargado de todo. Le pediré a alguno de mis generales que vaya a ver al mozo. Espero que la criatura no lo asustase demasiado. Para nada, te lo aseguro. Voy a ver al mozo de cuadra para cubrir mi rastro. ¿Qué tal me vio? ¿Qué tal me vio? ¿Qué tal me vio? ¿Qué tal me vio a jugar? ¿En serio? ¿A caballos? Entonces quiero hablar contigo. Me tienes que hacer un favor. ¿Qué favor? Si Persephone o cualquiera de los suyos pregunta, necesito que digas que te he traído un caballo grande y espeluznante. ¿Un caballo espeluznante? No tenemos de eso. Pues tendrás que fingir. Si lo haces, te ganarás unos dragmas. ¿Qué idiota? En el Eliseo no necesitamos dragmas. ¿Seguro que eres de por aquí? Lo sabía, por supuesto. En cualquier caso, debes hacer lo que te diga. ¿Por qué quieres que mienta? Porque si no lo haces, me aseguraré de que tus caballos huyan de sus cuadras y acaben en el tártaro. ¿Entendido? Diles que estuve aquí. Vale, pero deja mis caballos. Hemos amenazado a un niño. Eh... Muy bonito. Ahí, vale. Ok. Si es que por lo único que tengo este caballo es porque es inmortal. Al igual que este caballo. Hostia, ¿qué pasa ahora si... ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Gracias! 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 Ok Ok Mira Piensa en todos los héroes que han atravesado estos campos dorados gozando de la gloria de la paz eterna Todos pensando que no habían visto nada más bello hasta que posaron la mirada en Persephone ¡En marcha! No sospecha de que tengo este caballo ¡Muévete! ¡Muévete! Su talento para sembrar la discordia con una sonrisa y un guiño no tiene rival ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Era un ayudante de tu padre, digámoslo así. Un gran pintor necesita una mano que prepare los pigmentos. Es era Kiros, un guerrero. No se hable más. Voy a buscar a Kiros. ¡Ah! Sabía que eras de fiar. Mientras no estés, organizaré un encuentro con Perséfone.